Hoy a la mañana, el corte del puente que une Chipoleti con Neuquén duró muy poco, llegó la Gendarmería Nacional y garantizó la libre circulación. No hubo incidentes y las organizaciones sociales y piqueteras acataron las órdenes. Se vio al grupo de la policía montada en Roca custodiando frente al ingreso de algunos supermercados para dar mayor seguridad y tranquilidad en fechas que suelen ser complicadas. Desde la Cámara de Comercio también de General Roca informaron que para el 24 y 31 de diciembre el cierre de los comercios será a las 16 horas y de los supermercados y mayoristas a las 14 horas. El Hospital de la Ciudad del Bolsón recibió hoy un nuevo tomógrafo computado de última generación. Es un equipo Siemens que tiene mayor velocidad y definición en las imágenes. Segunda vez en este mes que hay una amenaza de bomba en la Ciudad Judicial de Roca. Fue desalojado todo el edificio a las 11 de la mañana aproximadamente y como siempre, afortunadamente, no se encontró ningún explosivo. Fue desalojado todo el edificio.